Igualmente, hoy no voy a hablar, ahora un poco, un rato, no voy a hablar del gobierno desastroso, sino de la oposición desastrosa. ¿Qué pasa cuando la gente quiere colaborar y no...? Hay una señora que es abogada en La Plata, que siguió toda la ruta del narcotráfico, abogada penalista, o sea, a ella los policías, y los delincuentes le cuentan todo. Hizo toda una investigación, ¿no? La llamé a Patricia Bullrich para que la llame cuatro o cinco veces, no la llamó. La señora la llamó y dijo, mirá, metele que estoy apurada. Cuando hablás con un político, te dice, mirá, estoy cerrando las listas con un quilombo. No, esta semana no te atiende nadie. Bueno, está bien. Pero, chicos, cuando nosotros, nosotros, los periodistas, pueblo, gente común, les vamos a dar una información a los políticos, ustedes tienen que dejar todo y escuchar. Porque la lista es un negocio de ustedes y los problemas son un negocio nuestro. O sea, ustedes arman la lista porque les conviene a ustedes meterse a ver cómo va la rufla esa, la rosca, cómo voy yo, cómo va el otro. Yo a Patricia Bullrich la banco mucho. Pero si yo te mando a alguien que es abogado penalista, que labura en Rosario, que vos supuestamente tenés gente en Rosario. Ya había un puntero de Patricia que se había juntado con esta mujer, no le dio pelota, no la llamó más. Siempre hacen lo mismo, pero nos hacen lo mismo. Déjame hablar con mi secretario, y el secretario te filtra y no se enteran de nada. El político, el diputado, el senador, y con esto me gustaría que me entiendan y nos pongamos de acuerdo. Te llaman nada más que para las épocas, gracias mi amor, para las épocas de elecciones. Cuando hay elecciones, bebito, ¿cómo andás? Bebo querido, ¿cuándo me sacás al aire? Ahora, ¿se pasan las elecciones? Un vecino necesita una silla de ruedas. Che, Jorge, me dice, mirá, estoy hasta las manos, hablá con mi jefe de prensa. El jefe de prensa le chupa un huevo y no le cuenta nada. Porque yo digo como laburan muchos jefes de prensa, no sé si todos, pero puede ser. Escuchame una cosa, Nancy. Quiero hablar con vos. Hablá con mi jefe de prensa. ¿Quién es? Benedetti. Hola, Benedetti, ¿cómo te va? Babi. Quería hablar con Nancy. ¿Se puede hacer una nota? Está complicado. No, entonces va y le dice, 50 lucas para salir con Babi. ¿Viste? Un grato. Y claro. Entonces, el tipo que se me interesa, el tipo se lleva unos mangos. Y vos no ves nada. Babi no ve nada. Se los queda el jefe de prensa. No sé, qué bien gana mi jefe de prensa. No, queda en el camino. Acá, por lo menos en este programa, ninguno de estos que están acá cobran una moneda para hacer una nota. Ni yo, por supuesto. Nadie. Ni a favor ni en contra. No cobramos. Pero hablás con muchos jefes de prensa que seguramente le deben decir, si le ponemos unos mangos a Babi, y como el jefe de prensa a veces nos caen simpáticos, porque muchos son compañeros nuestros. Le dicen, che, Babi, no le pegues a tal. Y vos no le pegues, evite ahí, estoy poniendo unos mangos, me equivoco de lo que digo. Es verdad, Babi. El gran problema de los políticos, pierden un 30% de las posibilidades por los jefes de prensa. Yo me acuerdo Pavlovsky, que era el jefe de prensa de Macri. Iván Pavlovsky. Iván Pavlovsky, gran tipo, pero no te dejaba pasar, parecía que era goicochea. Para hacerle una nota al presidente tenías que... Y Pavlovsky lo cuidaba porque más creía de él. Entonces más creía de él. Los jefes de prensa, como algunos productores, se creen que vos sos de ellos. Entonces dicen, che, te invito a Mirta Legrán, dejame que yo te lo consigo. Y lo único que tienes que hacer en la producción de Mirta es llamarme a mí. Y yo te digo, sí o no. Vos no le pertenecés a... Sacan chapa a ellos, viste, dejame que... Yo voy a ver si te lo convenzo que vaya. Vos no tenés nada que convencer. Si tengo ganas de ir, voy. Si no tengo ganas de ir, no voy. No existe eso. ¿Entendés? Yo creo que lo sepa Pato Bullrich, que el hombre... Yo se lo conté. El tipo que vos mandaste en Rosario no le dio bola a esta mujer. Y porque siempre hacen lo mismo, viste. Siempre dicen... A mí me llaman dos millones de personas que no sé cómo sacan mi número por las notas que hago al interior y todo. Van, che, me dieron tu número, pero me... No te voy a decir quién, pero alguien me lo dio, me dijo, no digas nada que te lo di yo y tengo tu número, viste. Y yo lamentablemente estoy bloqueando ya porque me rompen la bola. Estoy bloqueando. Pero realmente cuando llama a alguien con una información importante, de eso laburamos nosotros y vivimos nosotros, atiéndanlo, atiéndanlo. Me parece una falta de respeto. Y además, es como que están todos en una nube de pedo que nadie da bola, viste, nadie da bola. Están todos creciéndose que... haciendo la rufla interna sin escuchar lo que el pueblo opina. El pueblo no los quiere ver, no los quiere escuchar, no a la oposición a nadie. Y ellos se creen que si armamos así, no los quiere el pueblo porque no hay soluciones de nada. Porque el país es desastroso como no quiere el pueblo a Cristina. A la otra le chupó un huevo a todo el mundo a la conferencia. La gente, a Cristina la quiere ver de una sola forma que es declarando ante los jueces, no dando excusas de la cuadratura al círculo. La quiere ver declarando. Y muchos la quieren ver presa. Entonces, por más que Cristina haga toda esa payasada que hizo el monólogo de... 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 la bragueta. ¿Eh? Del memorándum con Irán. El memorándum, viste, echando de la culpa a otro. Lo mismo que si yo digo una barbaridad. Voy a un juez mañana porque dije algo que no corresponde y me hizo una querella, ¿no? Vos digo, sí, pero ojo, que Brizuela Méndez en el año 64. No, no, estoy hablando de usted. ¿Cuál es la injerencia suya acá? Sáqueme a los demás. A ver, ¿por qué usted no permitió que se juzgue a Adelía, a Jesús, a Dios? A ver, ¿cuál es el problema? No, porque nosotros y la economía Macri, ¿no? Termina así todo lo de Cristina. Así que realmente me parece que tenían los políticos más que no. El otro día me llamó el Flaco Randazzo porque hicieron el, ¿cómo se llama? Esa torta que hacen ¿qué opinan ustedes Randazzo? Yo no sabía, la verdad que no lo llegué a leer, pero lo hizo de producción. Pero me hago responsable yo. Algunos le ponían traidor, otro forro, otro bueno. Jacobi asociado. Jacobi asociado. Y me llamó el Flaco, ¿no? Nervioso. Pablo y mirá, vos no, pero tus periodistas están pagados por... Mirá, lo voy a leer si lo encuentro, porque yo no oculto, conmigo veo porque no oculto absolutamente nada. Entonces, ahora busco. no, porque no, porque están en contra mí o porque esto lo mandan las... No. Si vos entras en el juego de ser conocido, bancate lo que digan. Y si no, no juegue. ¿Qué crees que digan? Viva Randazzo, es un divino. Viva Cristina, viva Macri. Macri es igual. Un día me dice, decíle a Nelson Castro que no me pegue. ¿Quién sos vos para que no te pegue? Acá hace la cosa bien, nadie te va a pegar. Pero hacen las cagadas y no les gusta que los critiques. Se ofenden. Tienen el único tipo que es bárbaro, es Bernie es uno, el otro ritondo. Te digo los que no te dicen nada. El colorado Santilli. Pero los demás se ofenden, boludo. Dice, ¿quién te mandó a pegarme? El pueblo. El pueblo. Porque se pegan solos ustedes. Por eso que quería hablar de la oposición porque tienen que bajar dos cambios la soberbia. Tienen una soberbia que no se emparda. La soberbia de creerse que son un grupo de iluminados que van a salvar la patria. Y yo quiero decirle que si hoy los ladrones están en el poder es porque ustedes fallaron. Es porque ustedes fallaron. Y si hoy andan diciendo como dicen nos van a ganar por poco no son ningunos iluminados. Porque yo cuando trabajo por el rating vengo para ganar. No vengo para salir cuarto. Quinto. Vengo para ganarle a todos. Si lo logro lo logro pero no vengo con la idea que si la red el día de mañana empatamos la red ya estamos hechos. No, yo le quiero ganar a Mitre. No llegaré pero lucho para hacerlo. Y esto dice no, si nos ganan por cuatro o cinco puntos que es el comentario del fin de semana. Si nos ganan por cuatro o cinco puntos igual siempre al límite ellos no van a poder. Cosa que me me hace pensar este me hace pensar que hay como un contubernio político de manejar la torta entre ellos y no pegarse. ¿Viste cómo son esas peleas las de Tyson de la vez pasada? ¿Con quién era que peleaba Tyson? Con un grandote también así boludo. Y la pelea fue un fracaso porque se pegaban así a los hombros. Era ganemos seis palos cada uno y que la gilada aplauda. Pero no me pegues en la cara que me duele. Y acá también yo creo que la estoy viendo esta interna vuelo en el aire como que es una interna que todo cambie para que no cambie nada. Una interna que peguemos despacio y desconfío honestamente de la reta. No sé hasta qué punto es halcón o pollito y hasta qué punto este pollito no ponen los huevos. Porque creo que esto primero es destirpar los halcones y quedar las palomas. Después los abracitos con Alberto que no me gustan un carajo. Ese puterío de andar besándose con el novio de la mujer me parece una mierda. Y después creo que cuando hay guerra es guerra. Y esta es la guerra de la delincuencia del narcotráfico. Porque ahora me estoy enterando las vinculaciones del poder con el narcotráfico. Realmente el COVID no nos dejó ver y el hambre la miseria y los robos no nos dejan ver el verdadero flagelo que hay en la Argentina que es el narcotráfico. El colador de Gildo y Fran el colador de Chaco los coladores por donde entra Falopa a cagarse somos un país que tenemos como además de tener todos los vicios y ser un país tan mediocre y tan chato la droga acá hace la pata ancha y hace lo que quiere y nadie la fiscaliza. Por eso creo que en esta no juega Ritondo por eso creo que en esta hay tipos que no los dejan jugar porque Ritondo fue el tipo que más Falopa sacó de la provincia más Falopa todos los días había procedimientos entonces yo no sé estoy medio desencantado con esta oposición Paloma porque siempre que hay una Paloma terminás cagado entonces me gusta gente que luche con fuerza con respecto a la señora yo creo que es hora que vaya a tribunales y se deje vinchar las pelotas con los monólogos porque a mí la verdad también tienen que saber que hay un 70% de los argentinos que cuando la ven en pantallas hay cambia que no la pueda o sea que sepan que hay un 70% de los argentinos que la detesta usted señora entonces y la oposición no aprovecha esto y no cae simpática y volvemos a la gran Marcos Peña nosotros nos alimentamos de jalea real y ustedes son todos unos pelotudos y mientras sigamos con esa soberbia berreta mientras seguimos con con los caprichitos de Vidal que ahora me gusta la capital y me gusta y mientras llegamos con los caprichitos de Cristina y con los caprichitos de Kicillof que desde mi punto de vista es un chico que he dicho por algunos intendentes hay que interpretarlo a ver si está apto para el cargo porque a lo mejor a veces estás en las manos de un chico que es un incoherente y vos te crees que es un filósofo que lo puso Cristina y yo me acuerdo que había no es el caso de Kicillof pero el gallego Fernández en la calle Posadas era creente del banco era el más rico de la calle Posadas donde tenía la imprenta de mi papá y un día dejó a los dos hijos en la casa y se fue al banco y los dos chicos tenían problemas nadie se había dado cuenta que tenían problemas hasta que se les cayó el cigarrillo fumaban todo el tiempo adentro de un sillón empezó a salir humo inundaron la casa este era un cuenta que no tenía la lógica la solución para el problema no sabían que carajo hacer hicieron mierda todos los muebles empezaron a los baldazos porque se asustaron y se pasaron de mambo entonces por los caprichos de Cristina y no me digan misóginos da la casualidad que son mujeres el capricho de esta mujer de romper la provincia y venir para acá y el capricho de la reta de competir con Macri cuando tenía que estar compitiendo con Cristina no abrazándose con Alberto compitiendo con Alberto yo sé que la capital hizo todo bien todo prolijo todo barba pero la capital no es la Argentina y acá hay que ganar por la Argentina no por la capital entonces por eso quería hacer este análisis de la cosa donde por un lado uno combate por amor a la camiseta y por otro lado siente la orfandad de que el ejército está tomando mate mientras vos estás en el frente tirando tiro entonces creo que es lo que quería decir con Luis